Esta es la trunca de todos los duelos, padre amigo hermano y estudiador Esta es la historia de los momentos hasta que palabras fueran un movimiento Pobreros en la vida de la multinacional, llora el campesino que era un par de sangrar Desde el marrón de aquel que es oprimido, señal con ser el opresor